Hola a todos, ¿cómo es? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Fasmofobia y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Y hoy estamos con Daniel y con Joker Hola Daniel, ¿por qué me has tirado la pelota? No sé, la viste, te viste ahí en medio, digo, pues la tiro Ah, pues a ella, muy bien, me parece correcto Te da un paseo, que tú no quieres jugar conmigo Ah, pásamela, pásamela Es que soy muy mal aquí Uy, la he cogido Y mira, y ahora me acerco, hago pasos y todo Porque no la suelto y toma, canasta ¿Has visto? No, no es canastao Si es canastao Al revés, pero sí Oye, que tengo 23 canastas No seas envidioso, ¿tú cuántos tienes? Yo tengo dos Envidia Claro, se verá por todo lo que yo juego Es que no metes canasta, Daniel, muy feo todo Vale, entonces Estamos preparados Estamos en profesional En una casita, ¿vale? Porque somos tres Y más vale Sí Pero mira mi nivel A ver, yo también Tenía ese nivel Si le quitas el 6 a mi nivel Yo también lo tengo, ¿sabes? Ya bueno Casi, casi lo mismo Pero bueno Vamos a ver si conseguimos adivinar Que la cosa está un poquito complicada Aunque últimamente Vamos bien, ¿no? Yo creo que últimamente ni tan mal realmente No sé ¿Y esto ya le puedo ir dando? No Jope, es que mientras espero Me podrían dar opciones para hacer cosas Que si no me aburro Sois unos lentorros Pues yo estoy aquí ya Sí, has llegado Pero tarde Vale, entonces Mira La linterna de la derecha El MF5 FM5, perdón Me he equivocado Y la cámara Estos son mis cosas Vale o no vale Perfecto Daniel va con el termómetro No, Daniel no Tú eres Joker Joker va con el termómetro Y Daniel, ¿con qué vas? ¿Tú qué tienes? Yo no tengo nada más que esto Has cogido Pero es que yo no te veo nada Vale, la linterna Tienes la linterna Pues puedes coger O bien otro termómetro O bien el FM5 Vale, lo que tú quieras ¿Qué es? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué es? Ah, tontísimo Digo, ¿qué estás diciendo? Vale, ¿has cogido alguno de los dos? Sí Vale, y ahora pues puedes coger Si quieres la radio El libro Otra cámara Lo que te apetezca a ti Básicamente Ya te he cogido la radio Venga Muy bien Pues tú hablas con el fantasma Sí, sí, sí No, lo voy a dejar ahí en medio Yo voy a hablar con el fantasma Tranquila que no voy a hablar Vale Detecta la presencia del fantasma Utilizando un sensor de movimiento Testigo de evento paranormal Y haz una fotografía Madre mía Vale, está en el sótano El esto, eh Tienes coronavirus Estás muy caliente tú ¿Qué? Tienes coronavirus Tienes fiebre Ah, vaya, bien 27 grados Pero eso no es fiebre Mi cuerpo normalmente está a 35 Vale Voy a morir De fría que estoy Ay, aquí no es Me he liado ¿Dónde está? Aquí, la puerta del sótano Sí Me he liado Te estoy viendo Yo soy la que va a pulsar esto Ja, 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 ja Lo ha pegado No, no, no Yo lo he activado Que tú le hayas dado de nuevo Es cosa tuya ¿Sabemos lo de siempre? ¿Por qué? ¿Salimos? Sí, sí, claro Vamos a salir Y a reunir las cosas En la puertecita Mientras La casa se caldea Y todo esto ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? No entiendo eso Pero bueno Porque mira Tenemos que pulsar El... ¿Cómo se llama eso? Lo... Se me ha olvidado Eso Los fusiles esos Los activamos ¿Por qué? Porque la casa Está muy fría Y así no detectamos La presencia del fantasma Entonces se tiene que calentar Y mientras se calienta Pues lo que aprovechamos Es el tiempo Para poner objetos En la puerta Para luego no tener que venir Hasta el camión ¿Sabes? ¿Pero eso es un concepto Del juego? No, no O sea Un concepto del juego No Nosotros vamos aprovechando Este tiempo Pues para aprovecharlo Para no estar ahí quieto Sin hacer nada Pero no tienes por qué Hacerlo de esta manera Sí o sí ¿Sabes? Hay gente que directamente Se queda en la casa Va dando vuelta A ver si le pita algo Pero el termómetro No funcionaría tanto Porque siempre Da temperaturas bajas ¿Entiende, Daniel? Sí, usted lo decía Sí, guay No es que lo digamos Te estoy explicando Lo que hacemos Aprovechamos el tiempo Mientras se calienta la casa Claro Porque si no Tenemos que estar quietos O dando vueltas Sin sentido ninguno Perdiendo gordura ¿Sabes? Por la casa Sin que pase nada Así que al menos Lo aprovechamos De alguna manera A ver Velas no hace falta Incienso tampoco La sal en principio Tampoco porque no Nos lo pone esto Pero bueno Y pues No sé Voy a llevar esto Yo creo que ya está Ya tenemos casi Todas las cosas Por aquí Esto parece un badulake Por lo menos Un tom manta Eso iba a decir Un tom manta total Vale, entonces Yo cojo mi FM5 ¿Cómo me agacho? Ay, Dios mío Tengo un problema Que si al shift Al control Al hacer Tengo que probar 500 cosas Voy a ir con esto Y con una camarita Como he cogido yo Al principio Coge tus primeras cositas Daniel Los que has hecho Al principio Ya ni me acuerdo Lo que he cogido No sé si el termómetro O el FM5 Y una cámara O la radio Has dicho que habías cogido Y ahora Pues vamos por la casa Mirando si hay Temperaturas bajas O si es topita Básicamente Por todas las salas Espérate ¿Hay alguien que está Yendo detrás mío? Si no Cierro la puerta Luego se me olvida Cerrar las puertas Y el señor Joker Me echa la culpa Y la bronca Y todo Con la puerta Se reencontramos Entre el fantasma Ya Pero se me estaba olvidando Ay, 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 ay Vale ¿De grado aquí? De grado Estaba mirando los grados De grado Y yo miro los 6, 7 8 Vale Sobre todo Cuanto ¡Uy! He abierto el cajón ese Cuanto más acerque a cero Más probabilidades hay De que el fantasma Esté ahí Así que muy atentos 5 grado 5 3 grado Eh, he encontrado el huesito No sé si lo habéis visto No Está en la cocina Al lado de la mesa Del comedor Vente aquí con el MF A ver si pita ¿A dónde? Aquí a la habitación Del principio En la puerta Voy Hombre, he pasado por ahí No ha pitado Pero voy Está aquí a 3 grado ¿A 3? Pues supongo que tendrá Que estar por ahí, ¿no? A 3 gradito Mira a ver por ahí A ver si pita por ahí No, por aquí En principio he estado antes No pita Pues es que esta Esta habitación Es tan claustrofóbica Dios mío No tiene espacio Ni para pasar Esta puerta La voy a ver ¿Vosotros? Eh... Yo creo que lo he cerrado He pasado por aquí Creo que lo he cerrado Pero no sé si del todo ¿Sabes? Daniel, ¿dónde estás? En el zótero Qué valiente Oye Quédalo ahí Dame una señal Me cago en tus mulas Toa Ahí tienes la señal Me ha asustado Carajo Estoy en la radio Ahí tienes tu señal Está aquí, está aquí Está aquí Está aquí Estoy escuchando cosas Está aquí, está aquí Que me ha dado una señal con la radio Vamos, vamos, dale Vamos a cerrar esto Cerrar esto Muy bien Esta es la habitación del principio La que te he dicho Que está con el MF Vale, vale, vale Pues pitar no me ha pitado Pero vale Al menos estamos cerquita De la puerta Ay ¿Ha pitado? No Ha vibrao algo Y me ha asustado ¿Cuánto? El MF 5 Eh, que no Que no ha pitado Que no ha pitado Bueno ¿Que le acabo de ir yo pitado? Que no Te lo prometo Y yo te prometo que no Me caches en la mano Voy a poner un MF Lo te he dejado ahí en el suelo Si está aquí en el suelo Joker Que se acabo de ir yo El MF 5 Conforme te he visto Que no Que no sonó el MF 5 Que no ha sonado Es una vibración Ay, Dios mío Que susto me he llevado Vale Voy a coger la cámara de fotos Y voy a ir a por el huesito ¿Vale? Os dejo investigando por ahí Así tenemos más Si se ha puesto un 14 ahora 3 3,5 Puede ser que no haya temperatura Claro, a ver Tiene que estar bajo A ver si ¿Estás aquí? Vale ¿Estás aquí? ¿Puedes hablarme? ¿Estás aquí? Tengo miedo ¿Quieres hablar? Yo creo que no la pides A ti dice No Dame una señal Esto lo dejo aquí ¿Yo tengo algo? ¿Estás aquí? Voy a coger esto Hay huellas, eh En esta puerta En esta puerta Y en este armario también Mira Daniel Coge la cámara de fotos Porfis ¿Estás aquí? Que la he dejado aquí Esta es la que está en el welcome ¿Estás aquí? Y hazle foto a esto A la huella esa ¿Qué? ¿Qué huella? Un poquito más para ti Vas para arriba Ahí quieta He quitado ¿Cinco? Sí, te lo he dicho Vale Pues vámonos para afuera Un momentito Y a ver Que el libro era nuevo Pruebas Eh F5 Y Huellas Puede ser un ¿Dónde está la huella? ¿Dónde está la huella? Es Miley No ¿Cómo? ¿Dónde está la huella? Debajo del F5 Vale Miley Pero no te había hablado ¿Yo qué? No Te dijiste Está aquí Y me ha hablado No, que le había dado Una señal por la radio Claro Pero no me ha hablado Que me había encendido La radio de la habitación Entonces eso Es como si me hubiera dado Una señal Claro, claro Eh Sensor de movimiento ¿Cuál era? El que está aquí fuera ¿Verdad? No, eso es el Dodge El oscurito Abajo ¿El de la izquierda? Esto No sé si es esto Te lo digo, espera ¿Esto? Es Este de la izquierda Ese, eso es lo que he cogido De la izquierda Ese, eso es ¿En serio? Qué raro Vale, pues lo voy a poner Porque es una problema Ah, mira, se que había uno Voy a... Ay, está pitando tú A ver Voy a cerrar esto Lo voy a poner por aquí Y habría que mirar Qué pruebas Podrían ser, ¿no? Puede ser O escritura ¿Sí? ¿Cómo lleva el libro? O... Temperatura bajo cero Que lo dudo Vale O el Dodge O Dodge Vale, pues falta el Dodge Vale Yo el libro ya lo he colocado ¿Tienes el Dodge Por casualidad? Ya está Está afuera Vale, afuera O lo llevo No, no, si ya... Ese... No, esto es una cámara Esto es una cámara Este que te ha quedado la mía Esto Y voy a llevar la sal Porque no voy a llevar sal, ¿no? No, yo no Por lo menos pasar por donde pita Cuidado, cuidado Eh... Yo estoy colocando cámara por todos lados Muy bien, muy bien No sé si ponerlo... Es que creo que este no sé... Creo que este lo va a dar en buen lugar Agua, agua, agua Agua, agua, agua Mira, mira Ha pisado aquí Vale, pues voy a colocar esto en otro lado Ha pisado aquí Ahí Vale, pues voy a ir al camión A ver si veo la cámara Ya he dicho Temperatura, escritura O... O Dodge, ¿no? Vale Cuidadito Si estáis en la casa Que yo no estoy Aunque bueno Yo no estoy en la casa Estoy, estoy yo Cuidado Vale, te estoy yo Porque soy yo el que menos cordura tiene Eh... Se ha hecho lo del sensor de movimiento, ¿vale? Eso se ha hecho Estoy yo no ando Ha abierto la puerta del armario Ay, Dios mío A lo mejor no debería de estar ahí, ¿eh? Ya me voy de aquí, ya Pero no lo veo ¿Tú ves algo, Daniel? Tú estás mirando para la pizarra No, no, nada Yo no sé ni lo que tengo que ver Deberías de ver como al fantasma moviéndose O sea, hay tres cámaras más, ¿eh? Ya, ya Pero ahí está enfocando directamente al Dodge Entonces esta viene bien Igual que se podría mirar, pero... Si quiere aparece... ¡Eh! Lo he visto Lo he visto, lo he visto ¿Está ahí? Sí Ha pasado ¿Tú no lo has visto, Daniel? Es un gorio de eso O como se llame Un gregorio, ¿sabes? Un gregorio Un gregorio Sí, más fácil Y ahora lo suyo sería ir a sacarle la foto Pero, claro Eh... Creo que... Proyector El proyector Dodge Y luego ya, eh... Pinchas en el gorio de abajo Para que se te quede Vale, vamos a... Vale La cámara de fotos Y a ver si... Te muestro si no hay nadie cerca de la cámara de vídeo Y se le ve de lejos de donde murieron O sea que... Rara vez se le ve de lejos Por lo tanto, tiene una parte de ahí Ay, Dios mío No vayas sola Yo te acompaño Esto... Esto está pitando mucho Y está pisada todas las huellas Por cierto A esto hay que darle foto, ¿verdad? A las huellas Sí ¿De sal? Vale, ya está Dame una señal Ay, sufro No me gusta A mí la ouija Todo lo que tú quieras Pero hablarle no me gusta Así Ay, Dios mío ¡Ah! ¡Muéstrate! ¡Pero quién tiene! Está aquí el móvil este Este móvil El vibrador ¡Qué susto, por favor! ¡Muéstrate! Aparece Es la señal que nos manda La vibración del móvil Daniela, quítate la cama Que se aparece este phone de una, eh Ay, no me digas Yo también me voy Sí Vamos Voy a abrir el armario este Para condenarme aquí, por si acaso ¿Cuál? Ese ¿Qué te parece? ¿Tú crees que eso nos salva? ¿No es mejor ir al garaje o algo? No sé No sé Yo voy a detectarlo aquí ¡Dame una señal! Aparece Pero sin matarnos Pero sin matarnos No diga matar Mata Pero este Te voy a desgarra Sí, sí Muéstrate Eso, eso Que salga Déjame verte El problema es que estoy detrás Y te voy a sacar la foto A tu Muéstrate ¿Dónde estás? Déjame verte Dios mío, Daniel Estoy sufriendo Muéstrate Que alza tan chico Va a aparecer aquí al lado Claro A ver que cuando se muestra No ataca Normalmente Muéstrate Y no te va a afunar Pero Yo no sé Por eso tengo que tirar Los crucifijos Muéstrate Muy bien Aparece Mira, estoy en tu cama Déjame verte La estoy pisando Con zapatos Me subo a tu cama Que coraje me daría a mí eso ¿Sabes? La cama con zapatos No Muéstrate Aparece Estás aquí Responde No estamos seguros Es que tampoco Estás aquí Haciendo la luva A ver si te das ilusión No quiere No ¿Y si nos encerramos con él? Sí, hombre Nos hemos cerrado la puerta Aparece Hola Yo estoy en Narnia Mira el otro Se ha metido en el armario ¿Sabes? Narnia sale del armario Venga Muéstrate Muéstrate Narnia díselo tú Vamos a ti y te quiere ¿Con qué? Con la V Con la V ¡Muéstrate! Ostras tú Y ahora de pronto Y ahora de pronto Empieza a atacar ¿Sabes? Bueno Lo dejamos solos Yo me voy A lo mejor Estás sola Ah pues Se lo dejamos Venga ¡Veanme! 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 ¡Veanme corriendo! Anda que soy valiente Los dos Ale Muéstrate Muéstrate Dame una señal Déjate verte ¡Ay! ¡Que sos! Mira 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 ¡Uy! Dios mío ¿Quién ha sido Para saber A quién no hablarle más? A mí Vale Me lo apunto Claro Bueno Tú sabrás Pues ya no le hablo Más a ninguno ¡Ea! Ya está Muéstrate Pero deja la puerta cerrada Del armario ¡Ay! 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 ¡Ahí está! ¡Lámalo! ¡Lámalo ahora! ¡Johnny! ¡Muéstrate! ¡John! 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 ¡John salchichón! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Dame una señal! ¿Usted cree que tú puedes tener 4 o 5 ¿Cómo lo tiene? ¡Dame una señal! ¡Muéstrate! ¡Déjame verte! ¡Una foto! ¡Un autógrafo! ¡Un algo! ¡Soy tu fan! ¿Le habéis hecho fotos o eso? ¡Sí! ¡Lo había cogido! ¡Como lo atreves! ¡A dejar la cama así! ¡Como lo atreves! ¡A dejar la cama así! ¡Todo el promedio! ¡Mi bebé! ¡Dariel! 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 ¡Que te escucho doble! ¡Aaah! 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 ¡Me funa! ¡Has susurrado! ¡Sí! ¡Has susurrado! ¡Me voy! ¡Como lo atreves! ¡Muéstrate! Venga, yo me quedo aquí en el patio y si lo veo le echo una foto ¡Muéstrate! ¡Muéstrate! ¿No se muestra? ¡Como te atreves a no mostrarte! ¡Pero por qué a Daniel lo escucho doble y a ti no! ¡Muéstrate! No entiendo, si le he bajado el volumen a los dos ¡Has parado las luces, eh! ¡Muéstrate! ¡Sí! A mí me ha dicho ¡Aaah! Y yo no entro, ¿eh? A mí me ha dicho ¡Aaah! No, 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 como te ves ¡Muéstrate! ¡Ay, Daniel! ¡Déjame hacerte una foto! ¡Johnny! ¡Su primo! ¡Johnny, la gente! ¡Aaah! ¡Otra vez! ¡Aah! ¡Otra vez la ha susurrado! ¡No! ¡Que estaba en la puerta cerrada! ¡Qué susto! ¡He pensado que estaba atacando! ¡Otra vez la ha susurrado! ¡Pero yo también lo he escuchado, eh! ¡Míralo! ¡Yo que miraba esto! ¡Es que me ha metido! ¡Es que me ha cerrado la puerta en la cara! ¡Pero es que se te me dio la cara y la mano por fuera de esto! ¡Muéstrate! ¡Ay, qué risa! ¡Muéstrate! ¡A la tercera caigo, eh! ¡Mínimo! ¡Muéstrate! ¡Mira! ¿Qué? ¡He matado a tu gato! ¡Sal de las sombras! ¡Muéstrate! ¡Déjame verte! ¡Muéstrate! ¡Estáis todos con cámaras por si acaso! ¡Muéstrate! ¡Johnny! ¡Danny se lo está jugando demasiado! ¡La gente está muy loca! ¡Muéstrate! ¿Era la gente o la fiesta? No me acuerdo ¡Johnny, la gente está muy loca! No me acuerdo cómo era la canción ¡Muéstrate! ¡Déjame verte! ¡Ajá! ¡Quién en la calle no puede conmigo! ¡Muéstrate! ¡Muéstrate! ¡No, no! Yo llego primera ¡Ya! De verdad no me puedo sumar, ¿no? ¡Dannam! Vale, la luz está tan encendida ¿Cómo tenemos la gordura? ¡Ah! ¡No! ¡Eh! ¿Dónde está la foto? ¡Pero dónde está! ¡Que no lo veo! ¡No lo he visto! ¡Ay! ¡Qué sonido más chungo tú! ¡Muéstrate! ¿Qué? ¿Quiere un pistolín? ¿Para aclarar la voz? ¡Ya ves, eh! ¡O sea, chunguísimo! ¡Yo vamos a llevarnos bien! ¡Muéstrate! ¡Aparece! Nada, no quiere Nos va muy sin foto, ¿eh? ¡Ha vuelto a apagar los... estos! ¡Pues nada, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Yo digo que nos vayamos Lo hemos intentado demasiado Se queda sin foto Muy feo, eh Que lo sepa Se nos fotó en todo el careto Eh... Bueno, nos ha quedado la foto Por lo menos el evento paranormal Se ha dado, ¿sabes? Hemos hecho lo que hemos podido No ha querido mostrarse Es tímido Estamos... Es que mira, ni siquiera Nos ha bajado como que tantísimo La cordura Daniel, que sí que está más chiflado Pero bueno, nada normal Voy a decirle tres cosas a Johnny ¡Uy! Espérate Que se atrevió Bueno, le doy ¿Ya todos tenemos todo puesto? Sí Ajá Yo también Pues ya está Espérate que no cuadro Ahora Era Gregorio Era, ¿no? Eh... No sé Supongo Algo así Sí, Gregorio Gregorio Con razón Si estábamos llamando a Johnny Normal que no nos hiciera caso Si era Gregorio, ¿sabes? Pues mira 180 Ni tan mal Casi subo de nivel Me ha faltado muy poquito ¡Eh! Tía, el 9 Con razón A Daniel lo escuchaba doble Si le he bajado esto antes ¿Ha subido dos niveles? ¿Te has dado cuenta? Sí, bueno Pero que ya tú sabes Ya tú sabes No hay más nada En fin Lo vamos a dejar por aquí Ha estado complicado Hemos conseguido hacerlo casi todo Hemos encontrado el fantasma bastante rápido Hemos descubierto las pistas Lo único ha sido la prueba de la foto Que no ha querido Pero El resto Todo hecho Así que Me gusta Sin la música Esto se ve un poco raro La verdad Ahora Ten, ten Ten, ten En fin Que lo dejamos ahí Que tenéis sus canales En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Like a mí Déjame un comentario ¡Adiós! 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 ¡Adiós!